Hemos decidido dar continuidad de estado a las obras que hemos encontrado en el Gabinete de Turismo. Solicitamos el apoyo a Indueca, quienes colocaron los juegos de niños, el paisajismo, la pecera, gimnasio, y nos ayudaron con los mobiliarios de esta obra que están en la oficina de turismo y también un área para cafetería, esparcimiento y recreación. Puede haber desarrollo y va a haber desarrollo siempre que haya el cuidado de los recursos. Por lo tanto, con este parque también estamos cuidando, como dice Ramón Rogelio, este matrimonio. Este matrimonio que es esa bella unión de esos dos ríos fundamentales para Jalabaco. Jalabaco